¿Usted ha escuchado el mito del vuelo 513? Aquí les contamos todo. La historia se centra en un misterioso avión de una reconocida aerolínea que despegó desde Alemania el 4 de septiembre de 1954 y desapareció sobre el océano Atlántico sin dejar rastro. Luego de una exhaustiva investigación, las autoridades concluyeron que este avión se había estrellado ocasionando la muerte de 92 pasajeros, incluyendo los tripulantes. Sin embargo, 35 años después, el 12 de octubre de 1989, ocurrió algo increíble. En el aeropuerto de Brasil, la torre de control detectó un avión antiguo muy similar al vuelo 513 desaparecido décadas antes. Y además, sorprendentemente, el avión aterrizó sin ningún problema. La cosa es que al abrir el avión se encontraron efectivamente 92 esqueletos, incluidos el del piloto. Esta situación genera varias teorías y especulaciones que sugieren que este avión pasó por una distorsión del tiempo. Sin embargo, esta historia carece de testigos suficientes y de pruebas contundentes, lo que llega a pensar que simplemente es una teoría. Pero cuéntenos acá en los comentarios si usted cree que esto es un mito o una verdad inexplicable. Y no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como la Info 360 Noticias en Digital.